Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Pokémon Elemento Locke Negro 2 Y aquí estamos después de haber vencido al equipo Plasma, nos dirigimos a la Liga Pokémon Es lo único que falta, a ver, va a ser un largo camino Porque tenemos que llegar hasta la Ruta 23, recorrerla en Terra, en Terra tenemos que ir a la Calle Victoria Muchas cosas, pero bueno, lo importante es sobrevivir, la Calle Victoria incluido Porque luego en la Liga Pokémon, como ya expliqué, las muertes ya no cuentan Así que nos ponemos un repelente y vamos para allá Muy buenas Terracion, hasta luego Vale Ok Es por aquí Es aquí Sí, es aquí, perfecto Sí, otro repelente Vale, y ahora tenemos Pokémon de Ruta Eso es importante Vale Vale, quiero comprobar aquí, pero creo que se puede curar aquí Si mal no recuerdo No O más arriba se podía Creo que más arriba se puede Ahora tengo un corte A ver, espera Es que lo que me hace falta son las... Ah, bueno, espera A ver, a ver Ahí Ahí estamos Fragmento cometa Ok 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 Tiene que un Jolteon Ok Joya de Luz Rodeo Púas A ver que tiene Hidrobomba Aiko Hidrobomba Ok Estallido Vale, perfecto He calculado bien Vale, ahora lo capturamos Vale, va a ser difícil Supongo Ok, vale, ya está Vamos a llamarle Kilwa Con el personaje de Hunter x Hunter Por ser eléctrico Básicamente Por nada más Kilwa Muy bien Uy O sea, estoy un poquito perdido O sea, estoy un poquito perdido Espera, ¿cómo avanzo aquí? ¿What? No lo entiendo Vale, hay un camino aquí Vale Vamos a hacer los combates Lo más que podamos Vale Ya no me puede cazar Muy buenas ¿Qué me das? Ataque óseo Bueno Es mejor que pantalla humo Que sí, que sí Vale Las otras se meten ¿Dónde están? Vale Ok Este no Ok Vale Seguimos subiendo Uy, va Uy, va Casi me la como a esta Vale, vamos aquí Solucionado Bueno, pues vamos Muy buenas Oh, N Así que has llegado hasta aquí Al final de la que hay victoria Se encuentra la Liga Pokémon Durante los combates Entre Pokémon Estos resultan heridos De ahí que aborrecieran De ahí que aborrecieran Los combates Aunque se trata de un asunto complicado Los combates Pokémon Deciden quién es Ah, me da cascada a él, ¿no? Me suena Cáscada Ok, vale A ver Aiko tiene más ataque físico O ataque especial Ataque especial Vale Vale, cascada A Cotton Por Psíquico Vale Ya estamos Vale, las ocho medallas Muy bien Y ahora la puerta se abre Ábrete, sésamo Badabum Ok Hay un centro Pokémon aquí, ¿no? Vale Perfecto Vale La pregunta es ¿A quién me llevo En el equipo? Planta feroz Tiene este tío Vamos a poner a Mil Tank Vale Vale, voy a subir este nivel ¿A todos? Venga Neblina No ¿Qué es esto? Niebla clara Mejor que Gulzaroma Atracción Atracción Mejor que ayuda Foco energía No Castigo No Aerochorro Aerochorro Oye Eso es interesante Infierno Infierno Vale 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 Pues ya estamos Para la Liga Pokémon No me acuerdo yo De esta Liga Pokémon Y mira que dice hace poco Y mira que dice hace poco ¿Se mueve o no? Vale Vale Bueno a ver que tiene Executor Uf Carga tóxica Corte vacío Ok Golpe crítico Menos mal Politoad Vamos a cambiar Vaquita Energibola Que poco le quito En serio Killua Es que llama fusion Me quita mucho Aiko Vamos a hacer surf Ah ya está Vale Surf Y vamos a curar Madre mía Empezamos bien Vale Curamos Ahora tengo fuerza Vaquita Vaquita Venga fuerza Mierda Me he columpiado Scoliped Claro que sí Volteo cambio Vale Aiko Imaginaos que es más rápido Vuelve Reuniclus Ok Estallido Bueno pues Hasta luego Venga Aquí no puedo ir Eh no Repelente no Porque Vale Primer pokémon De la calle victoria Que es un Oh Puede ser un buen Pokémon La verdad Batido En serio Se tiene batido Nieve polvo Ok Congelado Claro que sí Vamos a llamarle Dormilón 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 Vale Ya veremos lo que tiene Ahora vamos a curar Venga vamos por aquí Venga rápido Vale Vale salimos Sanabol Vale Totalmente inútil Brazal Vale Vale ahí está el médico Así no va a que volver En todo el rato atrás Cabezazo Pues ahora Hasta luego Bonito cambio Aiko Uh me quita bastante Joder me ha quitado bastante Para ser un Un golpe Cambio Marcha Y cascada Puede ser bueno Puede ser un buen combo Con las Kitty Ok Jinx Perfecto Bueno pues Triturar V de fuego Uy Tracadran Ala Vale me cura Muy bien Ahí va Me ha pillado Nido King Cambiamos a Aiko Ataca arena Ok Surf No falla Perfecto Muy bien Electribire Mmm Voy a cambiar Macho men Donza espada Uy 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 Patada baja Quita Quita Madre mía Cola férrea Mejor que Per colmillo Si per colmillo No se que Contra nada Vale Luchamos Luchamos contra este Darkrai Oh my god Polito cambio Macho men Patada baja Hasta luego Golem Ok Patada baja Hasta luego Vale Volvemos para curar Curamos Y seguimos No me jodas Que hay una zona así Sabes que Sabes que Voy a buscar Voy a buscar la guía De como Como recorrer La liga Pokémon Lo más rápido Posible Vale Vale El enfermero Eso ya lo ha visto Vale Ah para la derecha Vale Muy bien Vale Ahora sube Uy va Joder Menos mal que no me he parado ahí Uff Buenas No te puedo evitar ¿No? Bueno Pues hala Combate contra ella Kyurem Vete a tomar por culo Vuelto cambio Yo primero Vale Ok Joder Cuanto me quita Macho men En serio Es enamorado Vaquita Aerochorro No me jodas No me jodas Uff 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 Vale Macho men Picoteo En serio Patada baja Ok Menos me han quedado Me he hecho crítico Porque si no No lo cuento Vale Perfecto Vamos a poner a Aiko primero Vale guay Ok Seguimos Osea volvemos Más bien Para curar Muy buena Señor Espera ¿A qué nivel Está la liga Aquí? Que no me he fijado A ver Nivel 58 Vale Osea que estoy bien De nivel Bueno bien Estoy a un nivel De salt 58 Vale Subimos Subimos Por aquí Repelente Muy bien Esto no es obligatoria Pero ya está Bah A ver Que Pokémon Tiene Porque estos son Combates Seguidos Pulso Dragón Vale Bien Roserade Pita Onda Ignea Claro que sí Qué poco Le quito Macho men No te quemes Por favor Ahí estamos Sualot Sualot Vaquita Meditación Uh No me gusta Vale Vale bien Golpe Quítico Venga Bueno Ojo Porque luego Hay lucha Contra el rival Ojo A eso Blissey No me jodas Bizar 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 Batalla de Ignea Ok Ahí estamos Perfecto Vale Ahí está Ahí está Tobi Entonces Vamos a volver Para curar Soy gilipollas Perdido En serio Blaziken Masa cósmica No me jodas Ok Vale Ya está Pero lo suyo Sería hacer el combate De Tobi Sin Aiko Para que no suba el 59 Porque si no No putizará Aiko Eso sería un problema Ok Contigo ya he luchado Contigo también Va Entonces ¿A quién pongo primero? No Pita Vale Aquí está Combate final Contra Tobi A ver En teoría Tiene un 6 Me toad ¿No? Clefable Macho men Malicioso Patada baja Ok Jolteon Es feo El Jolteon tenía Nada peligroso A priori Pita Gertrudis Gertrudis Ahí estamos Perfecto Es lo que quería Aquí cierra planta feroz ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok Casi 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 eh Fuerza Fuerza Ok Acelgor Tengo sofoco Tengo Tengo Aquilua También Placaje Toca tanquearlo Evita el ataque En serio Vamos Reuniclus Pita Onda trueno Claro que sí Que poco le quito Tío No me jodas No me jodas Soy más rápido que él Macho men Enfado Ok Joder tío Me ha vaciado Venga déjame en paz Por favor Que sí Onda tóxica Muy bien Claro que sí Venga Joder Al final de la liga Increíble Bueno No he perdido Macho men Y a Ico Pero bueno Era lo importante Ha muerto Mucha gente En este Loque Basta ¿Sí? Bueno Bien head Bueno Bien Bueno Bien 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 Bueno, pues toca subir de nivel a la gente Sobre todo a este Para que evolucionas low bro He dado la B sin querer, perdón Vale, ya está Tengo T4, 55 Subí a Ignia Madre mía Vale, voy a guardar por si acaso Ok Un trapuño No Hizo defensa Vale, tenía un A ver, espera Surf, evidentemente A ver Onda tóxica Puede ser bueno Contra tipo planta Ah, pero no lo aprende Claro que sí Paranormal Paranormal Sí, sí Vale Vale Vale, yo tenía un Un mineral evolutivo ¿No? Aquí está Vale Bueno, pues las bajas de la liga ya no cuentan Así que podemos Podemos hacer lo que queramos Podemos comprar pociones y demás Podemos comprar pociones y demás porque ya nos da igual Venga Vale Ok, estamos al 58, ¿no? Vale Pues vamos para allá Sí, sí, sí Preparado A ver Aquí no hay estrategia porque da igual Están todos al 58 y no van a ser del tipo que les corresponde Así que Voy a poner primero a... A gatito Vale Bla, bla, bla Bla, bla, bla Venga A ver qué tiene esta chica Vamos a ver Snorlax Claro que sí Vale Vale, pues cogemos a Macho Man Testarazo Patada baja Cara rápida Perfecto Hasta luego Raikou Joder, esto es Pokémon, tío Soy más rápido que él Ok Anfaros Perfecto Cloister Oye, me viene de cine esto Patada baja Ya está Se acabó Bueno, pues hala Solucionado Oye, que liga más fácil por ahora, ¿no? Nyam Vale Kindra V de fuego Uy, wow Vale Solo tiene eso ¿O qué? Polvo o veneno Polvo o veneno ¿En serio? Con lo mucho que se baja la defensa especial Y no le mato ¿En serio? Vale Síntesis Y ahora Surf Venga, hasta luego Subo al 59 Big Tribble Soy más rápido Hasta luego Nidokuin Perfecto Surf Hasta luego Mandibuz No, no quiero huir Eh, vamos a poner a... Kaiba Pulsum Brío Claro que sí Joder Cotton Tóxico Joder, tío Y este Mandibuz Bueno Vada, boom Bueno, las huertes dan igual En serio Un PS En serio Un PS, tío Joder Qué coñazo Tóxico Espora Y pulso Umbrío Coñazo de Pokémon, eh Claro que sí Crítico Venga Venga, ya está Ala Joder Qué coñazo De combate Ah, tengo Ciniza Sagrada Ah, pues mira Bastante útil La verdad Vale Como no tengo más revivir Eh, voy a abusar De lo restado de todo Porque yo no tengo más revivir Y como las muertes no cuentan Pues Vale, curamos O sea, esto ya es un trámite O sea, no hay No hay Estrés alguno Pero bueno, es hacerlo Muy buenas Landorus Muy bien Eh, onda mental Soy más rápido Soy más rápido Perfecto Onda mental Bada Bum Ojo, pego un daño con eso Kingra Va a hacer V de fuego Ahí está V de fuego Venga, que haga hasta que se arte Surf Surf Claro que sí Surf Ok Muy bien Mismayus Restaurar todo Volteo cruel Claro que sí Surf Venga, hasta luego Nivel 60 Nidoqueen Surf 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 Todo surf Bueno Espero que tenga algo de PP Porque me estoy quedando sin PP Y sin PSOE Perdón Pues ya no tengo más Así que ojo con esto Vale, vamos a poner a Gatito Primero Ok Vamos a luchar contra Pi Junpluf Eh, no es la mejor combinación posible Así que vamos a poner a Kaiba Que tiene lanzallamas Ok Muy bien Sharpido Y herbalazo Muy bien Mantine Fundamental Casi Golem Y herbalazo Y ya está Bueno, pues el alto mando ya está Vamos a curar Y Iris está al nivel A nivel 59 No, mierda Joder Ah, bueno En el vídeo Es decir Porque he subido de nivel Entonces Eh Buf, ¿cómo hago yo esto ahora? ¿Cómo hago esto yo ahora? Vale, tengo una idea Voy a coger el vídeo Espera He guardado yo aquí En el juego Antes de cagarla Que no sabes si he guardado Aquí no he guardado Al menos Y aquí tampoco Y al principio de la liga He guardado o no Vale, he guardado O si no Lo que puedo hacer Es que en el vídeo Cuando subo el carámalo raro Tengo las estadísticas Y cuánto suben Por lo tanto Puedo saber Eh Quiero decir Es que no sé si Vamos a hacer los Pokémon A nivel 59 O Al nivel Que estén después Del combate Es que no lo sé Bueno, vamos a ver Bueno, voy a intentar utilizar A los que salen al 59 ¿Ok? Que a lo mejor con Espion me basta Bueno, ahí está la campeona Vale Final del bloque A ver La liga es un trámite Entonces tampoco Tiene mucha emoción Pero bueno Es haber llegado hasta aquí Eh Porque El Toby casi me machaca Weavile Vendetta Claro que sí Avivar Ok Muy bien Sin chino En serio Demolición Tiene demolición En serio Cotton Rayo solar Vale Hasta luego Watshock Vale Su misión Ese tiene antiaéreo Lucario Tormilón Ok No puedo escapar Lluvia Ignea Danza Petal En serio Restora todo Uy Vale Podemos spamearlo Porque no da igual Las muertes no cuentan Aquí esto da igual Llave corsé Vale Tengo una oportunidad aquí Bueno no Que no me fío Ahí Ahora sí Lluvia Ignea Bye Que pena Restora todo Que está bloqueado El anzapétalo Y ahora su misión En serio Ok Gracias Rayfyrion Cascada Guas tóxicas Uh Eso es un problema ¿Eh? Chatot Su último Pokémon Volamos alto Volamos alto Vada boom Volamos alto Y Ya está Vale Elemento lo que Edición negra 2 Completado Bueno Bueno pues ya está Ahora bueno Claro Falta el combate Que se ve Yo solo Contra todo el team Planta No creo que gane Porque tienen equipos Muy buenos Y yo no he logrado Tener un equipo O sea Que decir Para mi El único Pokémon Realmente bueno Bueno Es Espeon Es el único bueno De verdad Los otros A ver Macho Man Macho Man puede ser bueno Pero Es que tienen Salames Tienen cosas Muy complicadas Es mucha mierda Vale Buah Kaiba ha sido El Goat Aiko también Es un muy bueno Macho Man Es que los tres Kaiba Aiko Y Macho Man Han sido Los tres Goats Han sido el pick three De este bloque Sin ninguna duda Bueno Creo que ya me puedo ir ¿No? A ver Si hago esto ¿Dónde empiezo? En casa ¿No? Aquí estamos Vale Entonces Tenemos este equipo Si tuviera Danza Dragón Este Pokémon Sería buenísimo Vale Entonces Aquí podemos hacer algo Aquí un cambio Marcha Puede ser bueno ¿Cuál es la diferencia? No lo sé A ver El quita movimientos ¿Dónde está? En Pokémon World Tournament Vale Pero vamos a ir allí Bueno, esto me da igual Que sí, que sí, que sí Que sí No sé quién eres Pero me da igual Que sí Venga, vale Ok Vale Déjame en paz Vale Venga Max de vivir Muchas gracias, mamá Es muy útil Lo que me acabas de dar En un bloque Más aún Habiéndolo acabado Pero no pasa nada Te quiero, mamá No Cascada no Vuelo Vale Perfecto Cascada Vale Pues este es el equipo Voy a hacer una foto De cada De cada miembro Vuelo Bien Quío Vuelo Que Macho Mel es un gran Pokémon. Tormino también puede ser un buen Pokémon Oh, bueno, espera, 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 espera ¿Esta prende Amnesia? Dime que sí, por favor, ok Con Amnesia puede ser bestial este Pokémon, ¿eh? Porque es lo que le falta, la defensa especial, pero si la subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto Bueno, pues ya está todo Bueno, pues hasta aquí el elemento loque 2 Bueno, el elemento loque, el elemento loque, random, black, 2 Me ha gustado mucho hacer esta serie Imagino que habrá otros eventos con beta Babak ¿Qué haces? Siempre está... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres ahora, Babak? ¿Quieres el centro de atención? Eh, Babak Bueno, en todo caso, muchas gracias por haber seguido esta serie con nosotros Con Babak y conmigo Nos veremos la próxima vez, no sé en qué región A lo mejor en... En... En Kalos, no lo sé Pero, bueno, pues nos veremos la próxima vez Si os gusta el contenido de Pokémon, que sepáis que cada viernes hay un episodio de loque En todas las regiones de Pokémon Un saludo y hasta la próxima ¡Chao!